Pensando en Santa Rosa después de un día de semana de pasar con la familia, es reconfortante y de vuelta a los entrenamientos y a seguir trabajando con la misma intensidad. Santa Rosa también tiene buenos jugadores, la altura siempre juega en contra por los equipos que vienen de la costa, pero no es un resultado que no podamos lograr y nosotros vamos a ir a sacar los tres puntos a Sandoval. La idea es no perder, lo principal es ganar, pero si no se puede, traer el punto que también es valioso en altura, pero como te digo, lo primordial es solo ganar. Creo que a todos los equipos que vienen de escolta se van a acercar mucho, eso lo está jugando en contra de hoy, de haber jugado la última fecha, de descansar la última fecha. Creo que cada uno estamos conscientes del objetivo que tenemos, de seguir sumando y escalando posiciones para que sea el objetivo de al final de año.